¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta persona, laborada como albañil, según los familiares, el lunes ya habría comenzado a trabajar porque llevaba varios días pues ingiriendo bebidas alcohólicas. Luego, el día martes, por la tarde, nuevamente sigue ingiriendo bebidas alcohólicas. Por lo tanto, ya no se presentó a sus trabajos en horarios regulares y hoy, ¿qué supieron del ataque armado? Se vinieron de inmediato, lamentablemente. Se conoce si se trata de alguna venganza personal, tuvo alguna riña con alguien o alguna otra situación. Es el Ministerio Público quien ya está en la escena del crimen para poder dilucidar la situación en cuanto a las pesquisas correspondientes que realicen en la escena. Gracias, Samuel, por estos detalles que nos has trasladado desde la zona 10 de Misco en la comunidad, donde una persona pierde la vida a consecuencia de este ataque armado que se produce directamente contra esta persona. Las investigaciones se están realizando por parte de autoridades. El Ministerio Público debe recabar cualquier evidencia para, de esta forma, establecer una línea de investigación. Continuamos. ¡Gracias!